Bueno, te quiero agradecer, Agu, ya al principio nomás, si querés contarnos un poco de tu experiencia mientras se van uniendo un poco las personas, algunas que faltan ingresar. ¿Hace cuánto estás trabajando en Schlumberger? Bueno, dale. ¿Qué tal a todos? Bueno, como dijo, mi nombre es Agustín Bocasi, yo soy ingeniero industrial, empecé hace dos años a trabajar en Schlumberger. Realmente fue mi primera experiencia, digamos, mi primer contacto con lo que es la industria del petróleo. No tenía por ahí mucha experiencia en lo que es ingeniería industrial, de allá de la ULP, que es de donde estoy graduado, no se ve demasiado, digamos, así que sí, mi primer contacto con el petróleo fue hace dos años cuando ingresé acá a esta empresa. Tuve una capacitación de dos meses, y luego ingresé como ingeniero de campo, alternando un trabajo de base y trabajo de un poco de campo, y bueno, actualmente estoy más que nada como ingeniero de diseño, de lo que es completaciones. No sé si querés que arranquemos ya, o querés esperar un poquito más de gente. No, si querés vamos arrancando, yo voy aceptando a las personas. Una cosa que quería aclarar, si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat, y si no, bueno, en el final, al final, pueden habilitar la cámara y el micrófono para hacer las preguntas que quieran. Agus vos, cuando termines de explicar si querés algún tema, y querés preguntar si hay algunas preguntas, no hay problema, eso manejalo vos como se te haga más cómodo. Así que nada, cuando quieras arrancar, por mí está bien. Dale, buenísimo. Bueno, para empezar por ahí, una breve introducción de lo que va a ser acá un poquito la charla. La idea de la charla, bueno, el tema de las completaciones de pozos, realmente tiene bastante para abarcar. La idea para no hacerlo más tedioso, y para por ahí abarcar algo que les puede llegar a servir tanto si entran a trabajar para una compañía operadora, como para una compañía de servicio. La idea era mostrar más que nada un poquito los componentes, más que nada. Los componentes y las herramientas que componen a una completación en general. Por ahí, demostrar algunos criterios de selección, y demostrar algunos funcionamientos de herramientas. Un poquito de lo que vamos a ver van a ser los componentes que componen a una completación. Hablar un poco de los tubulares y los refuerzos a los que están sometidos. De la selección de materiales, tanto de las herramientas como de los elastómeros de los packers. Hablar un poquito de los empaquetadores, de mandriles, herramientas de vinculación de tubería, como los conectores o no, un poquito de válvulas de seguridad, de perfiles y de lo que sería flow control, de algunos accesorios, de tapones, y ver un poco de ejemplos de completaciones reales. Que solemos bajar acá en la zona del Golfo San Jorge. Bueno, para empezar, ¿qué es una completación? Una completación es el diseño, selección e instalación de tubulares, herramientas y equipamiento ubicado en el pozo. Con el propósito de transportar, bombear o controlar la producción o inyección de fluidos. ¿Qué quiere decir esto? Una completación básicamente es todo lo que nosotros vamos a bajar en el pozo con el fin de realizar el transporte de fluidos. Ya sea para una producción simple de surgencia, una producción con levantamiento artificial, de que ya tengamos nuestro casing en profundidad, cementado, los punzados realizados, tengamos conexión con nuestro reservorio y podamos comenzar con la producción o la inyección. Se realiza en cualquier momento de la vida útil de un pozo, digamos, ya sea desde el primer momento en el que se termina de realizar los punzados, o a posterior en reparaciones, o a posterior en los momentos en los que el pozo ya se haya depletado prácticamente los hidrocarburos, o la presión, mejor dicho, y haya que recurrir a otros medios de producción o de inyección. ¿Qué criterios debe cumplir una completación? Debe ser segura en el sentido que debe permitir el control del pozo, tanto durante su profundizado como durante la vida útil que tenga dentro del pozo. Debe ser eficiente, ya que debe poder cumplir todos los propósitos para los cuales fue diseñada, y debe ser económica en el sentido de que no debe tener sobrecostos innecesarios. Este último punto por ahí es un poco importante porque actualmente en muchas compañías tal vez se trata de priorizar por sobre todas las cosas el último factor, el factor económico, y la realidad es que por ahí una completación mal optimizada, por priorizar los factores económicos, puede llegar a comprometer los objetivos de la compañía operadora a largo plazo. ¿Cuáles son los componentes que componen una completación o terminación del pozo? El componente principal es, como ya sabrán, la tubería o el viewing, seguido de los packers o empaquetadores. Adicionalmente también podemos tener anclas, mandriles, válvulas de seguridad, perfiles, herramientas de vinculación de tubería, ya sea on-off o juntas de seguridad, tapones, herramientas para asentar control, hay realmente un sinfín de herramientas de completación, y la idea sería por ahí en esta presentación ver un poco los más comunes y los más importantes. Como les decía, el principal componente de una completación es la tubería, el tubing. Estos vienen, por ahí lo principal a la hora de la tubería sería decidir qué tipo de tubería vamos a utilizar, vienen en muchos grados, diámetros y con diferentes conexiones. Los diámetros más comunes por ahí a utilizar son 2-3 octavos, 2-7 octavos, 3 y media, rara vez 4 y media acá realmente no se utiliza, acá realmente los más comunes son 2-3 octavos, 2-7 octavos, y 3 y media para lo que es tubería. Cuenta con diferentes librajes que van a ser los que van a definir el grosor de la pared de nuestra tubería, y por ende los que van a terminar definiendo nuestro diámetro interno y el drift. Que a su vez va a ser lo que defina que las herramientas que nosotros vamos a poder correr por dentro de la tubería en un futuro. Vienen con diferentes grados, los cuales definen las condiciones mecánicas de la tubería, principalmente en el caso de la nomenclatura definen el límite elástico en miles de PSI, por ejemplo una J55 tiene un límite elástico de 55.000 PSI, y también vienen con diferentes conexiones, lógicamente, las cuales nos van a definir en parte el diámetro externo de la cupla, o la fuerza que puede soportar cierta conexión. Por ejemplo, entre diferentes conexiones tenemos la conexión más común utilizada acá, que es la EV, una conexión API, en la cual el cuerpo de la... es External Upset End, el EV, el cuerpo de nuestra tubería, tiene un recalque, en esta tubería nuestro punto débil, por decirlo de una forma, va a ser la tubería en sí, el cuerpo de la tubería va a ser el cuerpo con menor resistencia mecánica, mientras que por otro lado, en lo que respecta a API, también tenemos la NUE, por ejemplo, que es la Non Upset End, en la cual no se presenta ese recalque, lo cual nos presenta un OD de cupla menor, con lo cual podremos pasar por casing menores, con casing de libraje mayor, pero por otro lado, presenta una menor fuerza, una menor resistencia. El punto débil en este punto va a estar en la cupla en sí, y no en el cuerpo de la tubería, como en el caso de las EV, la fuerza de la atracción que presentan va a ser mucho menor. Y luego, bueno, también tenemos cuplas integrales, como en el caso de las conexiones premium. ¿De qué va a depender qué tipo de cañería utilicemos para todos estos aspectos? Va a depender de varios aspectos, justamente. Para empezar, del casing que tengamos instalado, ya que este casing va a ser el que limite el drift de la tubería, el que limite el máximo OD de la tubería que nosotros podemos correr por dentro. Acá en este aspecto hay que tener en cuenta que la tubería en una completación casi nunca representa el mayor diámetro de una completación, ya que el mayor diámetro de una completación generalmente lo representan los packers, o los mandriles, o válvulas de seguridad, si se usaron. Sin embargo, el casing y su libraje son obviamente un aspecto fundamental a la hora de la selección de la tubería que vamos a bajar al pozo. La producción, ya que nosotros lo que vamos a buscar con nuestra tubería es mantener un caudal económico durante toda la vida útil del pozo. ¿Y a qué me refiero con toda la vida útil? Porque es importante recalcar lo de la vida útil. Porque al principio, tal vez lo que se pueda llegar a buscar es una tubería grande, una tubería de mayor diámetro que nos puede proveer caudales mayores con unas menores pérdidas de presión y una menor velocidad de fluido. ¿Pero qué pasa? Que a medida que se vaya repletando la formación, un tubing grande puede empezar a presentar problemas. Porque se pueden empezar a producir atascos de fluido, sobre todo si tenemos gas, el cual va a subir por encima de nuestro fluido. Y este atasco de fluido puede llegar a provocar un ahogamiento del pozo. Lo que se conoce como matar el pozo. Por eso es muy importante a la hora de definir uno de definirlo para lo que va a ser la vida útil del pozo. Y bueno, además tener en cuenta que tal vez el costo adicional que tenga una tubería de mayor diámetro no va a compensar las ventajas productivas que pueda llegar a generar. Así que bueno, otro aspecto fundamental es la que se va a tener en cuenta van a ser las presiones y los esfuerzos físicos a los que va a estar sometida esa tubería. ya que bueno, las tuberías más económicas presentan límites mecánicos menores, lógicamente. Los fluidos a los cuales va a estar expuesto ya que bueno, como con todas las herramientas de la completación se presentan riesgos de corrosión o de erosión. Y un aspecto muy importante que por ahí suele obviarse muchas veces son los costos y la disponibilidad. Las compañías operadoras muchísimas veces eligen la tubería de un pozo en base a la disponibilidad simplemente y en base a incluso hablando de conexiones hablando de sobre todo principalmente de conexiones y de y de grados esto hace que por ahí una compañía operadora tenga que adaptar sus herramientas al tipo de conexiones que va que va a a utilizarse y no hay ningún aspecto detrás más que la disponibilidad o los tiempos de logística que se puedan llegar a tener para ciertos tipos de tubería. Estos aspectos estos criterios si bien acá lo puse como criterio de selección de tubulares realmente son criterios de selección de prácticamente cualquier herramienta que nosotros vayamos a incluir en nuestra completación. hablando un poquito de los esfuerzos a los que puede estar sometida una cañería tenemos ciertos esfuerzos producto de las presiones de las temperaturas o de las fuerzas que van a aplicarse sobre la misma. Dentro de los esfuerzos esperados se nos pueden presentar cambios en la longitud de nuestras cañerías o en caso de esfuerzos sobre nuestras herramientas en caso de que la cañería esté anclada por un empaquetador o por un ángel. Gracias a esto nosotros gracias a la previsión de estos esfuerzos nosotros podemos plantearnos mejor la selección de las herramientas que nosotros vamos a utilizar la selección de nuestros packers podemos determinar si va a ocurrir o si podría llegar a ocurrir algún daño en la tubería podemos determinar incluso las correctas la realización del space out del conocido space out o medida durante la durante la instalación de la completación del pozo en sí bueno esto no no quiero robar mucho tiempo yo calculo que ya deben haber visto algo de esto pero bueno prácticamente tenemos los principales efectos que podemos ver en nuestra cañería van a ser el efecto pistón que es un efecto producido por las diferentes perdón un efecto producido por las diferencias de presiones que actúan sobre las diferentes áreas de nuestras cañerías y de nuestras herramientas un efecto ah bueno perdón el efecto de pistón principalmente es efecto de presión como les decía sobre las áreas que actúan un efecto del bucleo en este caso de las cuales podemos destacar dos bucleo por ahí temporal y un bucleo permanente siendo el permanente aquel en el que se excedió el límite elástico de la cañería en cuyo caso la cañería ya no va a volver a su posición original sino que va a quedar en una posición de bucleo incluso cuando la fuerza dejó de aplicarse el bucleo puede deberse a dos factores incluso a factores de presión por diferenciales de presión como vemos en esta imagen que la diferencial de presión entre que un diferencial de presión alto entre la inversa entre perdón entre la directa y nuestro espacio anular puede llegar a provocar un pandeo de la tubería debido a ciertas variaciones menores en el ID de la tubería que pueden llegar a presentarse durante la manufactura y bueno en este caso lo que podemos llegar a ver también es un bucleo producto de de un peso aplicado sobre el azar que realmente realmente este contribuye bastante poco a los esfuerzos que se van a tener la cañería este es bastante más importante en ese aspecto ya que podría llegar a en un descuido con un casing amplio y un mal cálculo de fuerzas realizado no es raro que se produzca un bucleo permanente de nuestra cañería y que incluso se produzca a tal punto de que quede atascada en la cañería es uno de los aspectos por ahí más importantes a la hora del cálculo de fuerzas otros esfuerzos que se pueden presentar sobre la cañería son los efectos de ballooning y ballooning inverso que es la expansión y la contracción de la cañería debido a diferenciales de presión a presiones aplicadas tanto de forma interna como de forma externa tanto por la directa como por nuestro espacio anular e incluso podemos presentar variaciones de temperatura las cuales por poner un ejemplo si nosotros inyectamos un fluido frío en el pozo si la tubería puede moverse levemente esta se va a contraer y va a reducir levemente su tamaño pero y esto va a ser en la mayoría de los casos si se encuentra fija a la tubería esta contracción en la cañería se va a transformar en un esfuerzo aplicado sobre nuestra herramienta de anclaje ya sea nuestro packer o nuestra ancla bueno todos estos esfuerzos en sí se calculan de forma individual si bien actúan de forma simultánea la forma del cálculo de estos esfuerzos es contemplarlos de forma individual para luego sumarlos a un todo todos estos esfuerzos son determinantes realmente no sólo durante la selección de nuestra tubería sino durante la selección de nuestra completación en general la selección no sólo de las herramientas sino del método de fijado y de profundizado y de maniobras luego de fijado después de nuestra de nuestra completación los esfuerzos mecánicos a los que nosotros básicamente vamos a someter de forma voluntaria a nuestra cañería ya puede hacer tensión porque necesitamos bajar un pistón de una bomba y varillas para un bombeo mecánico o ya sea compresión porque esperamos cierto movimiento de la cañería y aplicamos la compresión nosotros a fin de compensar esos movimientos esperados pero bueno básicamente estos son un poco los esfuerzos de las cañerías que podemos esperar nosotros y los cuales van a determinar en parte la selección de nuestra cañería adicionalmente también es muy importante determinar la selección de los materiales de las herramientas que van a componer la completación si bien las cañerías tienen un menor rango por ahí de elección en cuanto a lo que es material por ahí lo que puede llegar a variar son recubrimientos en caso de que quedamos protección extra contra la corrosión si por ahí existe una mayor gama de materiales para lo que serían nuestras herramientas en sí siendo por ahí la más común los criterios de aplicación son los mismos siendo por ahí la más común el acero 4140 que es el común para cualquier herramienta que se baja habitualmente es el más económico y presenta buenas resistencias buenos esfuerzos otro por ahí bastante común es el acero inoxidable el cual es un poco más costoso pero provee mayor protección a la oxidación para casos en los que contemos con presencia de dióxido de carbono o ácido sulfídrico por ejemplo y bueno además además de otros de por ahí otros tipos de materiales como por ejemplo el acero 4140 con un recubrimiento en base de níquel ese por ejemplo también va a proveer una mayor resistencia a la corrosión que es el acero inoxidable además de proveer unos mayores esfuerzos una mayor performance en cuanto a esfuerzos que es capaz de soportar y adicionalmente en lo que por ahí podríamos ahondar un poquito en lo que respecta a selección de materiales selección de materiales gran importancia también la selección de los celastómeros de los celastómeros de nuestros packers tanto de los celastómeros de nuestros packers como de los celastómeros de los orrin que están presentes en la de los orrin y sellos que están presentes en la gran mayoría de nuestras herramientas a bajar así los principales por ejemplo son nitrilo nitrilo hidrogenado y aflas para casos más extremos en realidad acá en el Golfo San Jorge los principales que se usan son el nitrilo y en rara vez el nitrilo hidrogenado para casos más extremos para lo que es elastómeros de los packers y bueno para lo que son orrins por ejemplo también tenemos lo que es nitrilo lo que es nitrilo hidrogenado y vitón siendo estos los principales existiendo también para que lo sepan el aflas el chemras y el calres que presentan buen desarrollo buena performance en condiciones más adversas por ahí esto bueno también es un aspecto importante porque de la selección de nuestro elastómero va a depender de prácticamente cualquier tipo de fluido que nosotros esperemos encontrar el pozo o inyectar por nosotros mismos adicionalmente a las temperaturas que nosotros vamos a esperar encontrar a ciertas profundidades a diferentes profundidades ya sea o bajo diferentes condiciones esto por ahí un poquito para entrar un poquito en lo que sería lo que es selección de materiales habiendo habiendo por ahí dicho esto me gustaría pasar a lo que sería el principal componente de la completación a excepción de lo que es los tubulares el principal componente de la completación son los packers o empaquetadores estos pueden clasificarse dependiendo de bueno para empezar esto ya lo deben saber pero el tema de la función del empaquetador el empaquetador cumple dos funciones principales en realidad la principal o bueno la primera por medio de las mordazas es el anclaje de nuestra tubería contra el casing de esta forma nuestro empaquetador va a transmitir las fuerzas los esfuerzos que se le realizan a nuestra canería al casing y va a ser el packer el que va a aguantar en gran medida todos los esfuerzos que se realizan los esfuerzos que habíamos visto anteriormente va a estar sometida a lo que son los bucleos por ejemplo va a ser el packer el que va a soportar los esfuerzos que recibe esa canería el que va a soportar por ejemplo un esfuerzo de tensión o de compresión en base a diferentes a diferentes funciones que se ha aplicado esto bueno como les decía por medio de las mordazas y la segunda función principal del packer es la aislación por medio de los elastómeros los elastómeros básicamente se expanden contra el casing y proveen una aislación de fluidos y van a ser también los que aguanten la presión que se ejerza contra ellos contra eso mismo así que básicamente lo que proveen además de una forma de control de pozo y de seguridad para el pozo es cierta protección para el casing incluso para que no esté en contacto con los diferentes hidrocarburos o para que no esté en contacto con cualquier gas que pueda llegar a causarle corrosión al casing en sí como sabemos el casing es la única prácticamente la única barrera que nosotros tenemos para proteger nuestros reservorios nuestros acuíferos por lo tanto es muy importante una buena integridad del casing a largo plazo lo cual se logra mediante una buena aislación del mismo tipos de packer bueno los packers pueden clasificarse de acuerdo a diferentes aspectos como ser el fijado si los clasificamos de acuerdo al fijado podemos diferenciar los packers entre packers hidráulicos packers mecánicos packers hidrostáticos o packers fijados a warline o con la compañía de cable en base a su tiempo que está ahí en el pozo los podemos clasificar en recuperables o permanentes en base a su método de profundizado podemos clasificarlos en lo que sería silver lo que sería warline o incluso los más comunes que son los montados por medio de la tubería también esos son básicamente los tipos de clasificación de los packers tipos de empaquetadores en la industria hay muchísimos para todas las aplicaciones para todos los gustos básicamente pero todos tienen sean del tipo que sea tienen ciertos elementos en común que son los que figuran acá básicamente los elementos que todos tienen en común son los helastómeros que van a ser los que van a proveer la aislación como les decía los que se van a expandir con el packer van a proveer la aislación y van a soportar las presiones ya sea de nuestra formación como de cualquier prueba de integridad que se pueda hacer en la parte superior e inferior de nuestros helastómeros vamos a tener nuestros anillos calibradores estos anillos calibradores el propósito de los anillos es proteger el helastómero durante el profundizado del packer ya que bueno incluso a veces una raya un golpe que se le haga el helastómero puede llegar a provocar el mal funcionamiento del mismo que no aguante las presiones para las cuales está rateado este es el propósito de los anillos calibradores proteger el helastómero durante el profundizado y es por este motivo por el cual los anillos calibradores son el elemento de mayor diámetro de nuestra completación a la hora a la hora de definir qué tipo de completación vamos a bajar van a ser estos anillos los cuales van a determinar si nuestra instalación va a ser capaz de pasar por el casing básicamente o si corre riesgo de quedarse atascada en el mismo si no se realizó por ejemplo una limpieza apropiada del pozo algo por ahí a destacar de los helastómeros y de los anillos calibradores es que si bien no en todos los casos en muchos casos es el único componente que se cambia frente a variaciones de libraje en el casing por ejemplo para un casing no lo sé de 5 y media no se usa el mismo packer para los mismos librajes tenemos diferentes packers para lo que es de 15 a 5 a 17 a 20 son diferentes librajes en muchísimos casos el packer en sí es el mismo los únicos componentes que se van a cambiar van a ser los helastómeros y los anillos calibradores otro componente común que tienen los empaquetadores es el ratchet o lo que se conoce acá como anillo traba o anillo antirretorno cuyo funcionamiento es similar al de un acá podemos ver por ahí una imagen un poco más de cerca de cómo funciona un ratchet el funcionamiento es similar a lo que es un precinto en realidad en el sentido de que permite el movimiento entre dos piezas en una dirección pero luego no permite el retorno en la dirección contraria es decir que básicamente sirve para mantener las piezas en un lugar luego por ejemplo del fijado una vez que el packer se haya fijado el ratchet va a ser nuestro anillo antirretorno va a ser el encargado de mantener las piezas en su lugar y evitar que el mecanismo vuelva a su posición inicial por otro lado tenemos el segundo componente que cumple la función principal del packer que son las mordazas como decía las mordazas el propósito es el anclaje con el casing va a ser la que soporte los esfuerzos la que transmita los esfuerzos entre la tubería y el casing tanto las partes superiores como las partes inferiores o a veces solamente en una de las direcciones dependiendo del tipo de mordazas que nosotros tengamos vamos a tener los conos que van a ser los encargados de expandir la mordaza para que muerda el casing volviendo un poquito a lo que son los elastómeros los anillos calibradores a la vez de proveer soporte van a ser los que aplasten los elastómeros a fin de que se expandan y de manera similar los conos también van a aplastar por decirlo de alguna forma las mordazas se van a meter por debajo y van a provocar que esta se expanda y muerda el casing y por otro lado tenemos el mandril que va a ser la pieza central la pieza que va a mantener unida a nuestro pátter y la pieza sobre la que van a actuar generalmente los esfuerzos mecánicos ya sea los esfuerzos mecánicos aplicados ya sea para un librado o para un fijado de herramienta otros aspectos por ahí otros componentes por ahí fundamentales por ahí más comunes entre todos uno más común por ahí entre todas las herramientas es el orden cuyo propósito es proveer aislación entre dos piezas entre dos piezas que de por sí solas no tendrían aislación lógicamente impedir el paso de fluido y por otro lado los anillos de corte los pines de corte todo packer actúa bueno muchos packer actúan con un sistema de pines de corte ¿cuál es el propósito de los pines de corte? es evitar el movimiento entre dos piezas no permitir el movimiento entre dos piezas hasta el momento en el que se alcanza la fuerza de corte de esos pines una vez que nosotros alcancemos la fuerza de corte de esos pines el pie se va a cortar y las piezas van a estar libres de moverse entre sí ahora por ahí un poquito más adelante vamos a ver más o menos en qué consiste cada uno de todos estos componentes que les acabo de de mencionar los únicos que no son comunes a todos los packers sino que va a depender del tipo de packer en el que nos encontremos van a ser los pines de corte y los el ratchet o nuestro anillo antirretorno ahora vamos a ver un poquito un poquito por qué ¿alguno tiene alguna duda por acá? ¿hasta acá? en el chat todavía no hay ninguna pregunta pero si alguno quiere hacer alguna pregunta que active el micrófono y si no Agus seguí igual en un ratito si querés hacemos un corte de 5 minutos 5 o 10 minutos si te parece dale sí yo no tengo problema la gracia mi idea era no hacerla demasiado extensa en realidad por eso estoy pasando los temas un poquito rápido y prefiero que si alguno tiene una duda por ahí consulte cosas específicas ya que decía hay para hablar para rato y no quiero hacerlo demasiado extenso pero sí cuando quieran hacemos un corte cuando ustedes digan dale dale bueno seguís y no este bueno para ver un poquito a continuación vamos a ver un poquito los elementos diferenciadores de cada tipo de packer en base al modelo de packer al tipo de packer de acuerdo a su método de fijado y cómo actúan los mismos acá tenemos algunos esquemas de algunos packers este que vemos acá arriba a modo informativo el material de los pines de corta visualmente es de bronce siendo opcional también el tema de acero inoxidable para proveer una mayor fuerza resistencial al cordón bueno viendo un poquito el tema de los packers este que podemos ver acá arriba es un packer hidráulico ¿qué hay que destacar de un packer hidráulico? básicamente un packer hidráulico se define hidráulico porque el método de fijado es de forma hidráulica con la presión diferencial que nosotros vamos a aplicar de forma directa ¿qué quiere decir presión diferencial? que nosotros vamos a tener en cuenta vamos a tener que tener en cuenta la presión por nuestro espacio anular y en caso de que el nivel de nuestro pozo sea constante digamos de que el nivel de nuestro pozo se mantenga en un nivel igual tanto para la directa como para el espacio anular con un mismo fluido con un fluido de la misma densidad en ese caso nosotros no vamos a tener en cuenta nuestra presión hidrostática básicamente solamente vamos a depender de nuestra presión aplicada eso es lo que diferencia a un packer hidráulico de un packer hidrostático que lo vamos a ver un poco más adelante ¿qué caracteriza un packer hidráulico? como les decía se fija mediante presión aplicada por lo cual nosotros al fijar un packer hidráulico siempre vamos a necesitar por debajo del mismo ya sea al final de nuestra sarta o inmediatamente debajo del packer no hay ninguna diferencia una zona ciega algo que nos permita levantar presión en nuestra tubería algunas ventajas que presenta el packer hidráulico son que permite la fijación de múltiples packers en simultáneo al fijarse presurizando nuestra directa nosotros vamos a poder fijar la cantidad de packs hidráulicos que nosotros necesitemos o creamos conveniente por otro lado también nos va a permitir el fijado en pozos horizontales o desviados en pozos con alta desviación básicamente siempre y cuando nosotros podamos bombear una bola que asiente al final de nuestra sarta y nos provee hermeticidad nosotros siempre vamos a poder fijar nuestro packer independientemente de la cantidad de packers que haya de la desviación que tenga la canilía ¿qué desventajas presentan este tipo de packers? la principal desventaja es que bueno para empezar este packer es el mismo modelo que estábamos viendo anteriormente actúa con lo que les comentaba que no es habitual en todos los packers con un ratchet y con pines de corte para su fijado básicamente el fijado se produce mediante una comunicación entre el mandril ya que tiene unos puertos que permiten el paso de fluido una comunicación entre el mandril y un pistón que va a ser el encargado de iniciar el accionamiento del packer una vez que la presión que nosotros apliquemos teniendo en cuenta el área hidráulica de nuestra cámara hidráulica una vez que la presión que nosotros apliquemos sea la suficiente para cortar los pines de fijación de nuestro packer ¿qué quiere decir esto? que una vez que nosotros fijemos el packer una vez que libremos nuestro packer perdón no vamos a poder refijar el packer si no es recuperándolo y reparándolo y reemplazando las piezas que sea necesario reemplazar hay que reacondicionar el packer para el refijado esto porque es una desventaja bueno porque en caso de un fijado accidental por ejemplo mientras profundizamos o de un o de que se quiera mover el packer en un futuro no vamos a poder hacerlo sin tener que recuperar nuestra carrera bueno en este caso también el método de librado también es con pines de bronce por lo que bueno en este caso no sé si podrán ver los pines de bronce de acá esto es un packer de librado por tensión básicamente el packer se profundiza se cega la directa de alguna forma se presuriza la directa hasta el punto de que se fije el packer como les decía entraría el fluido por la cámara hidráulica por el mandril hasta la cámara hidráulica el pistón produciría la expansión de los elastómeros y de las mordazas y el packer quedaría fijo una vez llegado el momento de librar en este caso en particular actuaría por tensión nosotros tensionaríamos nuestra tubería tensionaríamos nuestra sarta hasta tal punto de que se produzca el corte de todos nuestros pines de bronce y en ese caso se produciría el librado del packer que al ser un packer hidráulico como les decía anteriormente va a ser necesario recuperar nuestra carrera el modelo que tenemos acá abajo en cambio es un modelo de packer mecánico ¿en qué se diferencia del hidráulico? bueno básicamente en que no actúa por presión sino que el método desfijado es por medio de manipulación mecánica de nuestra sarta de tubería ya sea por rotación o o bueno por no, sí generalmente es por rotación lo único que varía son los diferentes grados de rotación que se le puede llegar a aplicar en algunos es un cuarto de vuelta en algunos son varias vueltas enteras pero ¿qué podemos destacar de elementos que tengan en diferencia con nuestro packer hidráulico? bueno para empezar que nuestro mandril no va a tener los cuartos lógicamente porque ya no es necesario presurizar y en la mayoría de los casos se evita usar pines de corte ¿por qué? porque la principal ventaja que va a presentar nuestro packer mecánico es que nosotros vamos a poderlo en teoría fijar y librar cuantas veces queramos sin necesidad de recuperar nuestra carrera para reacondicionar nuestra herramienta de esta forma por ejemplo si mientras estamos profundizando se produce un fijado prematuro de la herramienta por alguna manipulación incorrecta de la sarta que se haya realizado nosotros vamos a poder simplemente liberar el packer mediante la manipulación de la sarta y llevarlo hasta la profundidad deseada o si el packer está fijo y en una por ejemplo producción por su urgencia de alguna capa durante no lo sé unos años dos años tres años y en un futuro se quiere mover el packer a unas capas superiores siempre y cuando los elastómeros de nuestro packer todavía estén en condiciones y los mecanismos de nuestro packer funcionen adecuadamente vamos a poder librarlo y reempaquetarlo sin problema cuantas veces queramos esta es la principal ventaja de un packer mecánico qué ventajas presenta el packer mecánico otra de las ventajas que presenta es que nosotros no necesitamos cegar nuestra sarta no necesitamos cegar nuestra directa para el fijado ya que no necesitamos presión esto nos va a permitir en caso de que queramos realizar pruebas de presión sin riesgo a un fijado prematuro incluso por debajo de nuestro packer o si no fuera necesario bajar simplemente la sarta sin ningún tipo de forma de cegar nuestro fondo eso en cuanto a las ventajas en cuanto a las ventajas que presenta un packer mecánico bueno por un lado no vamos a poder fijar varios packers a la vez ni en una misma carrera digamos ni en una misma sarta en realidad ¿por qué? porque básicamente actúa por medio de de movimiento mecánico de movimiento mecánico de nuestra sarta ¿qué quiere decir eso? que no vamos a poder hacerlo ni siquiera con dos juntos por ejemplo por otro lado tampoco lo vamos a poder hacer en pozos con una desviación muy alta o en pozos horizontales ya que nos va a resultar imposible en algunos casos transmitir los esfuerzos que nosotros realizamos en la superficie hasta la profundidad del packer es decir que la aplicación de los packers mecánicos es en pozos verticales y pozos desviados con desviaciones no muy severas ¿qué elementos distinguen a un packer mecánico? ¿son necesarios en un packer mecánico? bueno como les decía si bien carece en lo posible de pines de corte y carece de ratchet y de puertos de presión el packer mecánico necesita tener lo que conoce como bloques de arrastre bloques de arrastre ¿cuál es el propósito de estos bloques de arrastre? que es lo que vemos acá el propósito es que nosotros que los esfuerzos que nosotros hacemos en superficie en nuestra cañería se transmitan a profundidad al packer los bloques de arrastre siempre van a estar en contacto con el casing son bloques que se se comprimen se meten un poquito pero siempre van a estar en contacto con el casing de esa forma cualquier rotación que nosotros hagamos o cualquier levantamiento o cualquier profundizado que nosotros hagamos de nuestra cañería se va a transmitir a la pieza del packer que va a estar encargada de su fijado así es como actúa un packer mecánico otra pieza fundamental en los packers mecánicos si bien no están todos pero siempre hay algo similar que actúa de forma similar son slots con forma de J o con la forma que corresponda para cada modelo de packer que permita en el movimiento el cambio de posición son slots que en este caso por ejemplo está no sé si lo ven acá que tenemos un pequeño tetoncito que está que va al mandril tiene una pieza que recorre este slot de J de esa forma cualquier movimiento que nosotros hagamos en superficie se va a encontrar se va a realizar en nuestro mandril pero debido a la resistencia que ofrecen los bloques de arrastre nuestra J se va a mover a destiempo de nuestro mandril lo que nos va a permitir cambiar entre posiciones entre una posición de fijado y una posición de librado cuántas veces queramos y es ese funcionamiento básicamente de un packer mecánico y eso es lo que le permite el refijado en diferentes en diferentes momentos en los momentos que nosotros consideremos oportunos o en los momentos que surja la necesidad otros modelos de packer por ejemplo este que estamos viendo acá arriba es un packer hidrostático ¿en qué se diferencia de un packer hidráulico? si bien el packer hidráulico tiene los puertos en el mandril que dan a una cámara hidráulica en nuestro packer hidrostático nosotros vamos a tener unos discos de ruptura que van a estar conectados a una cámara a presión atmosférica ¿qué quiere decir esto? que nuestro packer hidráulico no va a fijar con presión diferencial como es el caso de nuestro packer perdón nuestro packer hidrostático no va a fijar a presión diferencial como es el caso de nuestro packer hidráulico sino que va a fijar con presión absoluta no va a importar el nivel de fluido ni la densidad que nosotros tengamos en nuestra columna anular sino que solo va a importar el nivel de fluido y densidad y la presión aplicada que nosotros tengamos por nuestra línea de la directa por nuestra certa de tubería al igual que el packer hidráulico también requiere de un elemento que cegue el fondo y bueno en este caso este packer también en particular que estamos viendo es un packer permanente si bien los otros dos packers que vimos presentaban métodos de librado uno por tensión uno por manipulación de la certa este packer no está diseñado para ser recuperado una vez que ya se fijó si bien de hecho el diseño es un modelo muchísimo más simple con muchísimos menos componentes ¿qué ventaja presenta? principalmente la ausencia de piezas extra va a disminuir las chances de falla y además un diseño más simple bueno generalmente también los packers permanentes de tener un diseño más simple y al estar diseñados para una larga vida en el pozo porque ya no están pensados para recuperarse presentan unos ratings de presión y temperatura mayores al resto de los packers la principal desventaja lógicamente es que no van a poder librarse una vez en profundidad y si por algún motivo hubiera que deshacerse del packer hubiera que retirar la certa si fuera a realizar algún cambio en el pozo habría que rotar el mismo lo cual no es muy práctico rotar unas piezas macizas de acero o sea que es algo que no está diseñado realmente para ser rotado está diseñado para quedarse de forma permanente en el pozo así que bueno se imaginarán que un prefijado porque se ha calculado mal la ruptura de un disco por ejemplo es sería desastroso sería desastroso tanto para la compañía operadora principalmente como para la compañía que presta el servicio porque básicamente van a perder todos los trabajos que tengan a partir de ahora por otro lado otro que estamos viendo acá abajo y por último para terminar de mostrarles un poco lo que son diferentes modelos de Packer este que estamos viendo acá abajo es un Packer Silver un Packer conocido como Silver el cual si bien si notan la diferencia principal que tiene con respecto al resto de los Packers es la ausencia de rosca superior todos estos Packers que acabamos de ver se profundizan con tubería en cambio este Packer no se profundiza con tubería si bien se profundiza con tubería el método de profundizado en realidad es con una con una setting tool con una herramienta de fijado propia de ese tipo de Packer de esa forma nosotros profundizamos nuestro Packer y todo lo que haya por debajo con una sarta de caños fijamos nuestro Packer con nuestra setting tool cada uno tendrá un método de fijado diferente en este caso este Packer en particular fija de forma hidráulica pero aplicada a la setting tool y no al Packer y la setting tool va a transformar esa fuerza hidráulica que nosotros le apliquemos en fuerza mecánica y la va a transmitir al Packer para el fijado mediante el corte también de pines de bronce y mediante un mecanismo de traba va a evitar el retorno también eso es similar a un Packer hidráulico pero una vez que nosotros fijemos nuestro Packer nuestra setting tool y el resto de la sarta superior se va a desvincular del mismo de nuestro Packer silbo al recuperar nuestra sarta a nosotros lo único que nos va a quedar en el pozo va a ser nuestro Packer y todo lo que haya por debajo luego nosotros vamos a tener que profundizar una nueva carrera para vincularnos a este Packer con la sarta que vayamos a poner por encima y cualquier elemento de la completación cualquier herramienta de completación que nosotros vayamos a poner por encima de este Packer también estas son algunas de las herramientas con las cuales nos podemos vincular por ejemplo al Packer esto por ejemplo es un que presenta un tope no go por ejemplo acá el cual si lo ven bien va a asentar en esta sección de nuestro Packer estos son sellos los cuales van a sellar contra esta contra esta sección contra esta superficie pulida por eso es el nombre de Siel Board y de esa forma vamos a mantener comunicación con nuestra línea directa mientras mantenemos aislado todavía nuestro espacio alular por encima de nuestro Packer dependiendo del tipo de movimiento de tubería y los esfuerzos que nosotros vayamos a esperar tenemos diferentes tipos de localizadores para conectar a nuestro SILBO este que únicamente sirve para apoyarse por ejemplo no va a soportar grandes esfuerzos de presión por debajo ya que la cantidad puede llegar a levantarse y a perder soporte de sellos nuestro Packer va a perder los soportes de los sellos este en cambio que ya tiene un método como de unos coles este o este se van a morder a esta sección del Packer y van a aguantar mejor el movimiento de la tubería y los esfuerzos que conlleva como principal ventaja que presenta este Packer es que nos va a permitir hacer un cambio por encima del mismo de todos los elementos que nosotros consideremos necesarios sin necesidad de librar nuestro Packer y de retirar el mismo y todo lo que haya por debajo si funciona bien que no habría necesidad por otro lado muchas veces también presentan rates de presión mayores a los que presentan otro tipo de Packers como principal desventaja lo que podemos recalcar es que tanto para su fijado como para el librado del mismo nosotros vamos a requerir hacer una carrera adicional por ejemplo para el fijado como les decía nosotros bajaríamos con tubería y con nuestra setting tool agarrar al Packer y una vez que fijamos nuestra setting tool se desvincula del Packer y nosotros recuperamos nuestra carrera y tenemos que realizar otra carrera más lo cual implica tiempo y costos para el equipo y para las compañías operadoras para vincularnos a nuestro Packer lo mismo en un futuro cuando nosotros queramos librar el Packer cuando queramos librar el Packer vamos a tener que recuperar todo lo que se llama como nuestra Upper Completion nuestra completación superior en una primera instancia y vamos a tener que bajar con una herramienta de librado que va a ser la encargada es una herramienta diferente a la herramienta de fijado una herramienta de librado que va a ser la encargada de realizar el librado del Packer es decir que para cada maniobra que nosotros queramos hacer que implique mover el Packer vamos a necesitar una carrera adicional bueno como ya se habrán imaginado este modelo de Packer en particular también es un Packer recuperable pero al actuar mediante pines de bronce y mediante un ratchet un anillo traba el fijado y el librado solamente se pueden hacer una vez por carrera y en caso de que nosotros libremos el Packer lógicamente bueno en este caso es lógico porque lo libramos con una herramienta con una herramienta especial de librado pero en caso de que nosotros libremos el Packer vamos a tener que recuperar toda la carrera de esta superficie y reacondicionar el Packer antes de volver a utilizarlo sacando bueno estos elementos diferenciadores habrán notado que todos los Packers tienen en común ya sea de una forma o de otra los elementos que habíamos mencionado en principio las mordazas en este caso tiene mordazas unidireccionales tanto por encima como por debajo este tiene mordazas bidireccionales las gomas un mandril nuestros conos que van a ser los que los van a fijar en este caso si se fijan están por aquí por debajo en este caso si se fijan hay un juego de conos por acá y otro juego de conos por acá nuestros anillos calibradores que van a estar al costado de los elastómeros y que van a ser el componente de mayor diámetro en nuestra completación en la gran mayoría de los casos y bueno y cada uno tiene esos elementos diferenciadores ¿alguna consulta hasta acá? no tengo preguntas en el chat todavía bueno sí, no así que seguí no hay problema sí, sí acá les quería mostrar un poquito algunos modelos de Packer de los más utilizados por lo menos acá en nuestra locación y en lo que dicen acá en Argentina no, más que nada acá en la locación lo que es Chubut y Santa Cruz este es un modelo de Packer hidráulico modelo PHJ el fijado de este Packer es bueno de forma hidráulica mediante el corte de pines de bronce ahora más adelante vamos a ver un poquito el mecanismo de fijado pero básicamente los pines de bronce se encuentran en la parte superior del Packer el fijado se realiza con presión y el librado se realiza mediante rotación a la derecha de nuestra sarta de tubería una rotación a la derecha va a cortar unos pines de librado que están acá y va a permitir el movimiento del Packer mediante una J que tiene el mandripil ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle ¿cuál es la ventaja de que el Packer sea fijado a presión a presión hidráulica digamos a presión diferencial y librado por rotación? bueno este Packer es muy utilizado y modelos de Packer similares son muy utilizados en lo que son instalaciones de inyección selectivas en las cuales nosotros vamos a tener un gran número de Packers en simultáneo como les decía nosotros mediante la presión podemos fijar un múltiple número de Packers y en este caso ¿qué ventaja nos presenta que el librado sea con rotación y no con tensión como habíamos visto por ejemplo con este Packer? bueno un librado con rotación permite que en caso de que haya muchos Packers las tensiones aplicadas no se acumulen en caso de que nosotros tengamos por ejemplo 5 Packers a poca distancia entre sí y todos se libren por tensión nosotros si por ejemplo necesitáramos 50.000 libras de tensión para liberar un Packer eso sumado a la elongación que puede llegar a tener nuestra cañería y a los esfuerzos que va a soportar nuestra cañería y a eso habría que sumarle toda la sarta inferior la sarta que hay por debajo del Packer en la cual tenemos otro anclaje y otro Packer que también libra por tensión eso va a generar una acumulación de tensiones y ahora es prácticamente imposible librar los Packers sin riesgo de que se produzca el corte de algún caño o incluso muchas veces ni siquiera los equipos ni siquiera van a querer tirar tanto por los límites de esfuerzo que puede aplicar el equipo esa es una ventaja que presenta un librado a la derecha evitar la acumulación de tensiones que generaría un Packer que libra con tensión esto es un poquito el mecanismo para que se den unido un poquito el mecanismo fijado de este Packer en particular acá podemos ver que tenemos tres modos un modo de profundizado un modo de fijado y un modo de liberado el fijado como les decía se hace por medio de un corte de corte de pines de bronce esto básicamente nosotros en el mandril tenemos unos orificios que nos van a comunicar a nuestra cámara hidráulica acá podemos ver un poco los pistones tienen tienen orden para evitar el paso de fluido justamente para esta zona y para esta zona entonces la presión aplicada se va a ver transmitida a esta cámara los pines tienen cierto valor de corte que se establece en libras y nuestra cámara hidráulica tiene un área hidráulica base a la cantidad de pines que nosotros le coloquemos por eso los pines están a la vista porque en realidad es para que sea fácilmente configurable a nosotros colocarle cierta cantidad de pines nos va a permitir configurar las presiones a la cual nosotros queremos que fije cada packer o todos los packers así que básicamente el método de fijado es como les decía presurizamos nuestra directa siempre y cuando tengamos algún mecanismo en el fondo que nos permita la presurización la presión se va a transmitir a nuestra cámara hidráulica nuestro pistón se va a desplazar de tal forma que una vez que se corten los pines de bronce una vez que supere la fuerza de corte de los pines de bronce se va a empezar a ejercer fuerza sobre nuestros anillos calibradores una parte y una pieza inferior que da elastómero y nuestros conos de esa forma ambos van a comprimir tanto nuestros elastómeros como nuestra mordaza y el packer va a quedar fijado y empaquetado eso es lo que respecta al fijado de la herramienta y en cuanto al librado de la herramienta como les decía el mandril mismo tiene una especie de jota que es esta que podemos ver acá la cual se comunica a nuestra camisa de librado por medio de un tetoncito que vemos acá esta es la posición de la herramienta tanto durante el profundizado como durante el fijado y una vez que nosotros querramos librar la herramienta lo único que tenemos que hacer es rotar nuestra sarta de caños a la derecha ¿por qué a la derecha? porque básicamente todas las tuberías desenroscan a la izquierda es por eso que prácticamente la gran mayoría de métodos de fijado y de librado de Packer son a la derecha porque si nosotros giráramos a la izquierda y hubiera alguna traba en el mecanismo de nuestra herramienta que nos impide el librado nosotros no podríamos asegurarnos de no estar desenroscando una tubería por eso es que el mecanismo prácticamente todos los mecanismos de las herramientas son con operación hacia la derecha en este caso en particular a ver no sé si usted le da presión para que se corten los pines pregunta Luciano bueno nosotros en realidad lo que hacemos es la configuración de los pines luego se habla con la gente del equipo lógicamente las bombas generalmente son de los workover nosotros el único servicio que se provee por nuestra parte en parte de compañía de servicio es la venta de las herramientas y la presencia de un operador o ingeniero en campo que guíe la operación nosotros sí guiaríamos la operación las bombas son de lo ya sea del equipo de workover o de pulling si lo llegaron a hacer con pulling generalmente generalmente no porque los pulling rara vez tienen piletas y bombas nosotros en nuestro caso claro nosotros guiaríamos la operación y el equipo de workover sería el que presurizaría y llevaría a cabo todas las operaciones toda la operación tanto de manipulación de la sarta como de presión lo que sí hace el operador o el ingeniero en campo es realizar el pinado y dar las instrucciones para la manipulación de cada herramienta bueno como les decía una vez que se rota para el tema del librado una vez que se rota la canina a la derecha se alcanza también cierta fuerza de torque para el corte de otros pines de los pines del librado y el tetoncito que está en nuestra cámara de librado digamos en nuestra camisa del librado perdón va a cambiar a una posición del librado nosotros vamos a poder levantar el mandril del packer nuestros elastómeros se van a relajar nuestras mordazas van a volver a su posición original y va a ser posible el librado del packer ¿cuáles serían los indicadores de que el packer está correctamente fijado? bueno en un primer momento desde el momento en el que vos empezás a aplicarle la presión lo ideal es comenzar a aplicar la presión de forma paulatina de forma más controlada posible generalmente en caso de selectivas largas por ejemplo vos colocás o en nuestro caso colocamos diferentes valores de corte para diferentes packers a fin de hacer el proceso de fijado sobre todo cuando son muchos packers un poco más controlado y que no fijen todos los packers a la vez entonces por ejemplo capaz que vos tenés el primer packer a 1500 PSI un par más a 2000 PSI y un par más a 2500 PSI generalmente vos en la bomba observás o incluso a veces se siente en el piso de trabajo vos observás una pequeña sacudida en el momento en el que se realizó el fijado de cada packer es una a veces también depende mucho la profundidad y las condiciones en las que se encuentra el pozo a veces es imperceptible es prácticamente viendo solamente una pequeña oscilación en el indicador de la bomba y a veces como te digo se da la vibración hasta en el piso de trabajo eso en términos operativos obviamente luego hay que verificar que el packer esté correctamente fijo las pruebas que se hacen para verificar que el packer haya fijado correctamente son aplicar peso y tensión se aplica una pequeña tensión y un pequeño peso generalmente no es necesario aplicar más de 5000 libras tanto de tensión como de peso para asegurarte de que el packer haya anclado correctamente y por otro lado se puede presurizar el espacio anular para verificar que el packer esté aislando correctamente que los helastómeros se hayan fijado correctamente eso básicamente serían las formas de verificar el librado perdón de verificar tanto el anclaje como la expansión correcta de los helastómeros obviamente la maniobra de presurizado únicamente se hace al final de la instalación ¿por qué? porque como les decía nuestro packer va a ser nuestra protección al casing cual a su vez es la única protección que tienen los acuíferos por ejemplo o las tierras que están más por encima las capas que están más por encima de las zonas de reservorio de todo sobre todo principalmente los acuíferos entonces la provincia muchas veces exige a las compañías operadoras pruebas de hermeticidad que aseguren que el casing se encuentra correctamente aislado esa prueba de hermeticidad se realiza como ya les había dicho presurizando el espacio anular durante cierto tiempo con cierta presión para de esa forma garantizar el correcto funcionamiento del packer ¿qué pasa? esta prueba que exige provincia lógicamente solo la exige con el packer superior que es el packer que va a proteger nuestro casing pero como les decía en los casos por ejemplo en los que tengamos múltiples packers vos no vas a ir vos no vas a hacer una prueba anular con cada packer que vos vayas fijando o sea que tu prueba final solamente te va a determinar si tu packer superior es el que no pierde el packer que está hermetizando correctamente en ese caso lo que se puede hacer por ejemplo en casos de inyección en los que vos tengas mandriles entre cada packer lo que suelen hacer las compañías operadoras es solicitar un servicio de trazador se hace un perfil de trazador una compañía de cable el cual mediante la inyección de un de un fluido radioactivo y un sensor ellos pueden identificar la dirección de los fluidos en cada sección de esa forma ellos en realidad lo hacen también para ver la admisión también de los pozos pero de esa forma ellos se aseguran que no exista comunicación entre los packers que no se pueden probar hidráulicamente básicamente esos serían los indicadores de que tu packer fijó correctamente mirá el desacento inobligatorio depende de los estándares de la operadora en la mayoría de los casos se utiliza una cañería de forma obligatoria sí porque es como te digo vos la cañería también es tu completación es algo que vos básicamente podés cambiar en todo momento no así tu casing vos cualquier tipo de producción que vos hagas por más inofensiva que sea siempre para empezar bueno volviendo un poquito a lo que a lo que les había comentado al principio en cuanto al criterio de selección una cañería muy grande puede llegar a provocar una baja o sea va a provocar una baja velocidad de fluido lo cual tal vez en un principio no sea un problema pero más adelante y sobre todo si tenés presencia de gases puede llegar a producir un estancamiento en tu líquido es decir que muchas veces no es viable ni siquiera económicamente pero así fuera viable económicamente siempre existe un riesgo en las cañerías expuestas a hidrocarburos de corrosión y bueno de erosión en caso de que las velocidades sean altas si eso llegara a pasar la única cañería que vos podés reemplazar es la de tu completación lo único que podés reemplazar es tu cañería si a vos se te erosiona tu cañería se te corrobe tu cañería se te produce un corte recuperás tu tubería perdón tu tubing vos recuperás tu completación y bajás una completación nueva en cambio si a vos se te llegara a Daniel el casing un casing cementado vos ya no podés recuperarlo de ninguna forma o sea no podés retirar tu casing y bajar uno nuevo tenés que comenzar a realizar algunas maniobras para tratar de salvar ese casing como puede ser tal vez alguna nueva cementación una cementación acá tenemos algunos modelos de casing suplementario para casing muy viejos que están más dañados que más adelante al final vamos a ver un poco en qué consiste ese tipo de completación o por ahí bajar parches lo cual a la larga te puede terminar trayendo más complicaciones que beneficios ¿no? es eso un tubing vos siempre lo podés reemplazar un casing no la rotura de un tubing es mucho más aceptable que la rotura de un casing sobre todo en los casos como acá por ejemplo del Golfo San Jorge que prácticamente no no existe eso de casing intermedio casing conductor vos tenés solamente un casing de superficie que alcanza tal vez 300 metros o a veces incluso muchísimo menos y tu casing de producción y nada más entonces en muchos casos la producción por medio de casing no en algunos casos no es viable económicamente en otros casos simplemente no es recomendable por esos aspectos bueno no y acá en este caso en particular no había mucho más que decir lo único por ahí algunos packers como este en este caso una vez librados si ven acá en esta zona acá el mismo packer presenta ciertos puertos que en un principio no se ve muy bien acá pero acá hay unos zorrings en un principio estos puertos no tienen comunicación con nuestra línea directa lógicamente porque si no no tendría propósito el packer pero una vez librado esta pieza se levanta hasta el punto de que los zorrings quedan por encima de este de este puerto lo cual nos va a permitir comunicación una vez librado el packer entre nuestro espacio anular y nuestra directa esto es para facilitar la circulación en caso de que necesitamos hacer una limpieza de los mecanismos de packer para facilitar el librado y en caso de que nosotros tengamos el fondo de nuestra sarta ciego que en casos de pozos de inyección es bastante común que luego bueno es bastante común en realidad es lo habitual que quede ciego el fondo de nuestra directa entonces ¿qué pasa? una vez que libremos el packer nosotros vamos a recuperar la conexión entre nuestro espacio anular y nuestra directa en lo que respecta por ahí a packer hidráulicos ¿alguno tiene alguna otra duda? por ahora parece que no ¿querés que hagamos un... ¿cómo vas con las filminas? ¿todavía faltan muchas? sí faltan un par pero esta por ahí es la parte más lenta porque me parece que es lo más importante el tema de conocer por ahí un poco el funcionamiento de Packers tanto... pero sí quedan unas cuantas si querés dale hacemos un pequeño break de cinco o un par de minutitos más y volvemos ¿te parece? dale la reunión va a quedar abierta así que en cinco minutos más o menos volvemos de nuevo dale perfecto un par de minutia un par de minutia